Bueno, buenas de nuevo, aquí estamos en un nuevo vuelvo hecho objetivo con Vox Buenas ¿Eres este tú? No sé dónde está Ah, no, no, que me está saltando un mono en la cabeza Venga, hijo de que pesado El Junkrat El Junkrat ahí en el balcón y el tío no se ha bajado Estará cómodo Oh, mierda No me acordaba que tenía... me he cacho una pestaña chibonga Macri Oh, shit, necesito que alguien puse un poco, que estoy yo primero Me va a tocar cambiarme, tío, porque... Yo creo que sí, yo Voy a probar una vez más, pero vamos Me ha dado a mí que... No, 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 no... No, 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 no... Tengo que tener un portal y todo Tiene rayo poniendo tarretas por todos lados No puedo, no puedo. Es que no tenemos nada que pare, no hay cura, no puedo hacer nada, si los tanques no pueden avanzar. ¿Qué dices? Estaba protegido por la pared, que falso, que falso ha sido eso, me ha pillado el Reinhardt. Están dos en amarillo tío. Se muerto. Yo estoy en una Mercy con... Es que no se como nos va a llegar tío. Pues va a ser verdad que el Victor este es el patata. Si, demasiado. A ver si me puedo pegar a tu culo tío. Fíjate un poco para atrás que salto hacia ti. Un poco para atrás, ahí. Venga, voy a pegarme a ti tío y a ver que hacemos. No, la fara nuestro también tío. Vamos. Tienes ulti eh. Ya, ya lo sé. Aviso si vienen por detrás. Hostia, me han dado mil. Por detrás. Se me ha movido de sitio. Pues a ver si le da un detrás. No. No importa si. ¿Pero qué? Te lo he hecho mal porque he parado, me he parado ya la ulti. Joder, lago, chica. Es que si yo no lo he hecho mal. No te lo he hecho mal porque he parado, no he parado, lo he metido lo ulti. Esa ulti nos acaba de... Nooo Si señor Mira, milagros Lol, nice look, el victor este tío es... Es tonto pero... Si ya te llevo que hay más parte de abajo en los otros Matadlo Pero no lo dejéis ir Ganamos Y en vez de motivar al equipo diciendo bien jugado Y todo, dice nice look Nice que? Nice look, nice luck Ah, bueno efecto Tío me, claro, será porque los demás Hemos hecho todo el trabajo, perdón Si, pero lo dice así, sabes, como... Bueno, pues no La próxima perdona Es que mira donde esta tío Merfea esto ¿Esto te da daño? No se Toma ya ¿Te doy daño? Osea, si te doy daño cuando estas en minitiva y va a explotar eso No creo No creo Bueno, yo por si acaso te lo he dado Si, si, no Bueno, por probar Mira, de hecho Ja Por lógica no debería Porque si tienes que el rayo tenerás Si Eso es lo para el básico ¿Por qué? Crap Si Por Cip Cip No 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 Eso es lo que da daño, la ulti de Ana, tío, no te hace inmortal, buena, buena, buenísima. Mira, es que no paro de curar el Reaper este, me está poniendo negro. El Reaper es el Víctor este de acompado, ¿no? Sí. ¿Dónde está? Me está disparando, tío. El Víctor S está detrás tuyo y en vez de quedarse detrás tuyo todo el rato, le entran pájaras y se va... Pero es el Reaper, ¿no? Sí. Mira, mira, como ahora. Le ha parecido hacerse un 15 contra él. Mira, el Reaper este es tonto. Yo creo que se cree que cuando tira la ulti, se vuelve inmortal. Sí, ¿no? No, no, es que se la ha tirado y se ha metido contra 5, digo yo, bueno. No. No, no, no. No, no. No, no. Mejor morir. No tenemos front line No hay ulti Mercy, mira, te juro que lo mato yo Yo lo mato a ese mismo No me extraña que le tenga así Joder Vamoooos Va Mercy tío, la Mercy estaba uno de vida Estoy yendo pero no tenemos Tenemos dos idiomas Espérate, a eso le voy a contestar eh Vamos a tener que reportar, ¿no? No, 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 pero yo a eso le voy a contestar Nada, nada, es igual, me ha salido Es que te lo digo en serio Bueno, bueno, hemos llegado bastante lejos Puntuación Dos a cero Cambiando objetivo Preparad vuestras defensas Selecciona a tu héroe Pues hemos llegado super lejos, tío Ya, pero es que el tío ese, o sea, se trata de quejarse If we can get a ground lane A front lane Ya, pero bueno, dejámoslo Ground lane Es que encima es malísimo, tío, con el... Yo... Soy el oro con eliminaciones Lol Yo de hecho tengo cuatro olos ahora mismo Eliminaciones en objetivos, en tiempo y en daño Es que este tío lo que tendría que hacer es pillar un healer Ahí estamos Es que no sepa que está jugando, de verdad O sea, lleva todo el rato quejándose de la gente y no está haciendo nada Que se pille un healer ahora y que haga algo de provecho Patata No voy a ser un healer Bueno Ahí estamos Poniéndose un healer pero yo no me lo voy a pillar, eh Voy a poner uno aquí ¿En qué? Estoy siempre... Ah, ahí está Tres Dos Uno Llegan los atacantes Defendiendo el objetivo A Vamos Es que cuantos puntos has hecho, eh Con las torretas Cuidado Hay una tracer Si, lo he escuchado Creo que te has pillado al final La asimetra Cuidado que van a entrar todos a la vez por aquí, eh Lo van a intentar No hay que acabar contigo Vamos, ropeando la barrera A Messi Tengo más un portal así que me voy a ir un poco ¿Vale? ¿Qué coño está? ¿Tenemos healer? ¿O no? Bueno, tío ¡Buah! No hay que acabar aquí Al final es el portal No hay que acabar con la barrera ¡Vale! 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 Me parece brutal esto de que hayan puesto el dilite de... Creo que ya estaba ese último... Pues no sé, si lo dices será así... Me ha pillado la vengala... ¡Ay, qué mala fuente! ¡Noooo! ¿Quién me ha pillado, tío? ¿Qué dices, tío? Qué mala fuente... Estoy cubriéndote, tío... Me cago en sus muertos... ¡Amercy! Eh, ya no me quedan más, eh... Del portal... ¡Amercy! Se han muerto los barranijars a la vez... Qué grande, tío, este momento, eh... Qué cosas más raras pasan, tío... Porque no tiene mucho sentido, ¿no? Qué bueno, o sea... El Reinhard suyo ha matado al nuestro... Y yo he matado al suyo... Y desean que yo... Los dos a la vez, para atrás... Uno delante del otro... Ha sido como súper... ¡Es una bioperativa! Yo tengo la ulti... Hace un buen rato... La Mercy, tío... Vale, yo la acabo de liar mucho... La Mercy... ¿Tenemos a alguien que pueda matar a Mercy? No... Bueno, el Reaper es nuestro, pero... No creo que no hay nada... Vale, tenéis todos ultisos aquí, en teoría... Yo casi tengo las minas... ¿Dónde está la Mercy? Aquí, con el Reaper... ¿Qué dices, tío? ¡Oh! No me lo puedo creer... Qué bueno, oye... Será más allá del Reinhardt... ¡Oh, qué buena! Tranquilo... Bien, Ana, ve para aquí... ¡Bacalao! Ese está más muerto... Por favor, que aquí me proteja... Ahí, por todo... Ya está, hemos ganado, tío... Vamos, muy bien... No creo que nos gane... ¡A Mercy! ¡Me cago en todo! Juega... Juega agresivo, si quieres... Tenga, por favor... ¡Ja, ja, ja! La Ana le ha tirado la ulti... A... A Mercy, tío... Sin querer, claro... Se habrá equivocado... Claro, se la iba a tirar al soldado... Pero la Mercy se ha puesto en medio... ¡Bueno, bueno! ¡Ja, ja! Mira ahí se lo están diciendo... ¡Nais un pana! ¡Ay pobrecilla! We can't... Defend this... Es que... A mí el que me amarga, tío... Es el otro... El... El... El Carapan... El Victor este... Ahí estamos... ¡Eh! Oh sí, esto me acuerdo... Te he dado daño aquí, digo... No sé si... ¡Hola! Ah, no me ha contado... No sé si... Sí, sí, sí... Sí, sí, sí... Bueno, no sé si... No sé si... No sé si te dará daño, tío... No estoy seguro... Tendríamos que mirarlo, eh... Es interesante eso, eh... A ver... Lo voy a buscar por internet, tío... Bueno, lo que pasa es que... Se supone... Que ya hace tanto daño... Que no sé si puede hacer más, ¿sabes? Si anda... Por... A ver... Bueno... Lo dejo aquí... Bueno, si os ha gustado ya sabéis... Like, suscribiros... Y hasta la próxima... Venga... Adiós... Adiós...